hola amigos el otro día les contaba sobre los distintos proyectos de desextinción es decir devolver a la vida animales extintos que hay en la actualidad y uno de los que son más significativos una de las criaturas más extrañas que hemos perdido y justamente por causa del hombre es el lobo marsupial lobo de tasmania tigre de tasmania o tilacino se lo consideraba un temible ladrón de ovejas un deplorable animal que sorbía la sangre de sus víctimas hasta dejarlas muertas un carnívoro que desataba las más crueles fabulaciones entre los terratenientes de tasmania y que ya no está entre nosotros se fue del mundo de los vivos odiado y vilipendiado ningún tribunal lo defendió mientras estaba vivo nadie alzó la voz en su defensa solamente ahora que está extinto la gente lo extraña su descubrimiento fue hecho recién a fines del siglo 18 cuando los ingleses entran en tasmania y su primera descripción científica ocurre en 1808 era un mamífero perteneciente al orden de los marsupiales y no al de los carnívoros como se había sospechado difería de los lobos a los cuales se asemejaba bastante porque tenía patas cortas cola más larga y rígida orejas más pequeñas y redondeadas y por supuesto las hembras tenían un marsupio característica fundamental del orden al que pertenece también constituyó un buen ejemplo de convergencia evolutiva evidentemente el hábitat similar una especialización carnívora dieron origen a este singular paralelismo tanto de morfología como de comportamiento entre un marsupial el tilacino y un carnívoro el lobo con una longitud que mediaba entre un metro 20 y una cola de 55 centímetros era por su tamaño el mayor de los marsupiales carnívoros la línea de su cuerpo era ligeramente descendente de adelante atrás lo que le daba cierto aspecto de hiena animal con el cual alguna vez también se lo confundió de pelaje lustroso bien pegado al cuerpo ostentaba un color gris avellana más oscuro por arriba que por abajo tonalidad que se diluía algo en la mandíbula inferior y en la garganta en su dorso y flancos y cruzando el eje longitudinal del cuerpo tenía de 13 a 19 bandas de color negro que seguramente actuaban como efecto críptico otra característica notable del animal era la disposición de la articulación temporomaxilar que le permitía la apertura de la boca en un ángulo de 180 grados por otra parte su dentadura de 46 piezas era muy potente y tenía unos muy fuertes caninos únicos entre los mamíferos el marsupio de las hembras era poco profundo abierto hacia atrás y en su interior había cuatro tetillas ahí podían albergarse tres o cuatro crías que nacían en estado embrionario estas criaturas rudimentarias permanecían en la bolsa por unos cuatro meses y luego comenzaban su vida libre el verano era la época más propicia para el alumbramiento algunos autores mencionan que este animal más que correr daba saltos apoyándose sobre su cola a la manera de los canguros esta carrera sin embargo es negada por la mayoría de los científicos que lo estudiaron sin embargo el lobo marsupial no pudo ser estudiado científicamente a causa de su rápida extinción de ahí la falta de datos y la controversia que se genera cuando se habla el comportamiento de esta especie se cree que no era un animal veloz y que cazaba sus presas en largas persecuciones hasta agotarlas aunque hay quien lo niega y refiere que lo hacían al acecho esencialmente era nocturno pasando el día en una madriguera sus cacerías comenzaban en el crepúsculo y su alimento eran canguros o possum bandicoots roedores y aves aunque no despreciaba ornitorrincos o equidnas cuando se encontraba cerca del agua que estos habitaban ni tampoco almejas u otros moluscos si vagaban las proximidades de las costas de la isla se creía firmemente que cazaban ovejas pero esto nunca pudo ser demostrado cazaba por lo general solitario o en parejas destacándose como un matador rápido y eficaz también se lo calificó de carroñero con un papel similar en la naturaleza al de las hienas efectivamente este animal cuando se encontraba cerca de las costas no dudaba en comer algún cadáver o desperdicio pero pensemos en esta actividad más como un oportunismo que como un hábito si bien no pudo ser domesticado nunca atacó al hombre la única acometida que está registrada data del año 1900 se refiere a un animal semi ciego y decrépito que mordió la mano de una mujer que lavaba sus prendas en el río es posible que supusiera que se trataba de una presa mucho más pequeña su último hábitat ya que también había existido en australia y en nueva guinea eran bosques de sabana con selva cerca de promontorios rocosos en tasmania por lo menos hasta que fuera desplazado de ahí sus últimos días los pasaron exiliados en la costa occidental de la isla un hábitat montañoso abrupto y húmedo que para nada favorecía al marsupial no es mucho lo que se sabe sobre los ancestros del lobo de tasmania no se sabe cuánto vivía cuál era su longevidad pero se estima que estaría entre 8 y 10 años mucho antes de la llegada del hombre blanco australia ya estaba poblada por aborígenes estos eran hombres primitivos llegados seguramente del sudeste asiático en época pleistocénica que trajeron con ellos al dingo el perro salvaje de australia seguramente este carnívoro le servía de animal de compañía al que en su tierra natal podían alimentar sin problemas debido a la buena casa que siempre existió en el sur de asia pero en australia había un problema no había y ungulados para cazar y los canguros eran difíciles de agarrar los perros se vieron en dificultades para subsistir y también se vieron obligados a salir al campo en busca de presas de esta forma se asilvestraron fue este el primer impacto que sufrió el tilacino los dingos competían por el alimento con el tilacino que llevó las de perder y aunque en una lucha uno a uno el marsupial hubiera sido capaz de ahuyentar al más pintado de los dingos al actuar estos en grupo no dejaban la más mínima chance de que ganara fue así que la especie fue desapareciendo tempranamente de australia y de nueva guinea pero quedó en tasmania una isla que tiene más de 68 mil kilómetros cuadrados situada al sudeste del continente donde no había dingos convivían con un grupo humano primitivo los tasmanos pero no había antagonismo entre ellos entonces a mediados del siglo 17 llegaron otros homo sapiens eran holandeses sin embargo no hicieron mucha intervención no entraron a colonizar la isla fueron los ingleses los que lo harían ya en el siglo 18 pero no llegaron solos sino que lo hicieron con el ganado lanar se asentaron en la isla y se encontraron que había por lo menos dos ocupantes que los importunaban seriamente uno eran los nativos que en su inocencia al ver tanta carne a su disposición y la ausencia de defensa en la presa comenzaron a comer unos ricos asados de cordero los ingleses sorprendidos no contaban con el ánimo de explicarles la situación y prefirieron la masacre en 20 años terminaron con ellos el segundo problema era el famoso tigre de tasmania sucedía que por aquellos años el ganado comenzó a ganar espacio en detrimento no solamente del tilacino sino también de las presas que el tilacino trataba de matar para su sustento y si bien no había dingos en tasmania si habían granjeros que empezaron a hacerle imposible la existencia primero se transformaron los bosques en sabana para darles más espacio de pastoreo a las ovejas el lobo marsupial tuvo que ceder el terreno yéndose a refugiar a lugares más occidentales de la isla que no eran precisamente su hábitat natural en esa región empezaron a comer gallinas y los granjeros bueno estaban un poco cansados del aspecto lobuno con su mala fama que tiene el aspecto del lobo en europa sus hábitos nocturnos por las pérdidas sufridas o por la suma de todo esto y comenzaron a matarlo los granjeros decían que lo primero que hacía el lobo marsupial al matar a un animal era seccionarle los vasos sanguíneos del cuello y como un vampiro succionar la sangre de sus víctimas para 1836 ya se había establecido en tasmania el oficio de cazador de lobos marsupiales fue perseguido con trampas venenos y armas de fuego primero en forma particular y desde 1888 con protección oficial en esa época se pagaba por tilacino muerto el número de lobos marsupiales comienza a caer de forma abrupta en 1910 se especulaba que alguna epidemia tal vez una virosis canina podría haber participado en su declinación habida cuenta de que no encontraban más en los lugares donde antiguamente habitaban a estos tilacinos comenzó a ser muy raro en 1930 es cazado el último animal de la especie en libertad en el noroeste de tasmania mientras que en 1933 moría en el zoológico de hobart en tasmania el último ejemplar vivo de tilacino después de su exterminio vino el sentimiento de culpa se los comenzó a buscar activamente a querer capturar ejemplares para enviarlos a zoológicos había gente que los había visto afirmaban tener pruebas de su avistamiento o haber encontrado presas matadas por el lobo marsupial pero lo cierto es que desde esa fecha no se volvieron a encontrar hubo ejemplares en cautiverio como los del zoológico de hobart de nueva york de berlín y de amberes pero los lobos de tasmania jamás procrearon en zoológicos un motivo podría haber sido su mala alimentación porque les daban carne de caballo o de carnero por estar confinados en lugares pequeños lo cierto es que nunca llegó a haber crías en cautiverio quedan de la especie solamente algunos ejemplares embalsamados y unos pocos cráneos y esqueletos que los museos guardan celosamente una razón de la escasez de restos óseos es la costumbre que tenían los granjeros que decían que debían machacar el cráneo y el cuerpo hasta dejar los desechos para que no volviera a la vida en los archivos del museo de historia natural de sydney en australia fue descubierto en 1999 un frasco con alcohol en cuyo interior había un embrión de tilacino datado de 1866 increíblemente este verdadero tesoro pasó inadvertido durante 133 años habida cuenta de que este fijador no destruye las cadenas de adn a diferencia del formol muchos científicos consideraron que en el futuro se podría intentar volverlo al mundo de los vivos otro descubrimiento fin ocurrió en el año 2001 cuando se logran extraer muestras viables de adn de restos de huesos de músculos y de médula espinal de dos cachorros de tilacino este proyecto dirigido por mike arker se inicia gracias a la cooperación de una empresa privada y el museo nacional australiano en el año 2002 había adn de tilacino aptos para realizar esta clonación pero lamentablemente en el año 2005 el primer ministro de australia puso palos en la rueda retirando la financiación del proyecto resta la esperanza que las futuras autoridades administren los medios para reiniciar este proyecto y ustedes que creen amigos debería volverse a la vida al lobo marsupial es nuestra responsabilidad luego de haberlo extinguido hacerlo volver a su ambiente natural si les gustó el tema del vídeo los espero otro día y mientras tanto cuídense mucho